Mira, aquí vamos a... te voy a enseñar un poco el tema de... lo quería hacer con dos perros, pero como tengo tres, pues te lo enseño con tres. El tema del autocontrol de la puerta, ¿ok? Fíjate que vienen excitados, sobre todo Leo y Capitán. Mori siempre es mucho más tranquilota, pero Leo y Capitán son más nerviosos, ¿vale? Así que lo primero que hago es esperar a que estén un pelín más tranquilos a la hora de poner la corredad. Empiezo de uno en uno, empiezo por quien es más tranquila, en este caso es Mori, entonces ya se la pongo. Ella está impaciente por salir, pero no lo expresa de una manera muy bestia, ¿vale? Ahora quiero ponérsela... perdón. Ahora le digo a Mori que se siente y tal, aquí sí que ejerce un poquito de control sobre ella, porque ahora quiero centrarme en Leo. Leo es un poquito más impaciente, entonces ves, cada vez que hago el gesto de querer ponérselo, él se levanta. Entonces yo tengo que esperar a que él realmente espere tranquilo a que yo le ponga la correa. Como es impaciente, yo me levanto otra vez y espero. Y no se la pongo hasta que se queda tranquilo mientras yo se la pongo. Y ahora me toca hacerlo con Capitán. Le digo que se acerque un poquito, para así yo no me tengo que mover tanto hacia atrás. Se lo pongo, él se levanta, pero se mantiene más o menos equilibrado, no pegando botes ni antes como estaba antes. Y ahora viene cuando quiero abrir la puerta. Y ahora verás un poco cómo lo voy haciendo. Ya te digo, con tres es un pelín más complicado que con dos, y con dos es un pelín más complicado que con uno. Pero bueno, es cuestión de tener paciencia y sobre todo de utilizar tu cuerpo y si quieres algún sonido. Pero sobre todo tu cuerpo a la hora de impedir que salgan. Ellos tienen que esperar porque yo quiero mirar si viene en coche por un lado, viene en coche por otro. Me da igual, ves que Capitán y Moristen de pie, eso me da exactamente igual. Leo se tumba porque se quiere tumbar, pero no porque yo le esté diciendo que se tumbe. Y ahora ya salimos normal. Y ahora aquí yo en principio cojo las llaves del coche para ponernos en el coche y luego ya entro para cerrar la cámara. Pero ves que ya salen con un estado emocional diferente, no salen tirando de la correa, etc. Ok, bueno, pues esto es un poco el ejercicio de autocontrol en la puerta y de cómo manejar. Aquí te digo, aquí son tres, pero cuenta que es lo mismo que cuando lo hago con dos. ¿Vale? No, tampoco varía tanto. Quizás se complica un poquito más con tres, pero no te preocupes que con dos lo puedes manejar perfectamente. El tema es esperar a que se tranquilices un poco. Si ellos están muy excitados, el primer día no pretendas que se calmen del todo. Tienes que ir premiando, digamos, cada bajada de excitación. Es decir, si está a 10 no pretendas que el mismo día llegue a cero. Pues bueno, si está a 10, pues vamos a, digamos, a seguir para adelante cuando llegue a 7. Cuando una vez él empiece en 7, pues vamos a ir a 5. Después de 5 vamos a ir a 3. Y tienes que ir de forma paula, tiene bajando el perro. El caso es que el perro vaya entendiendo poco a poco lo que tú quieres decirle, lo que tú quieres transmitirle. ¿Vale? Pues venga, hasta luego.